Por ejemplo, wey, que pendejada es esa, wey, que raza que va a una gasolinera hasta el quinto culo, wey, porque está a 10 centavos más barato el litro, wey, quien verga, o sea, quien verga se hace esa pinche ecuación, wey, sabes, quien verga se hace ese cálculo, wey, está hasta el quinto culo, wey, te vas a gastar más de gasolina, no seas pendejo, wey, ah, pues se van al quinto culo a cargar gasolina, a hacer una pinche cola que está más larga que la deforma, la verga, para salirte, wey, y por pinche 10 centavos te están metiendo en la verga, wey, entiende, wey, como la raza de que, eh, wey, ya viste la nueva gasolinera Chevron esa que abrió ahí en la frente de la Cinépolis, wey, de seguro esa madre es gringa, wey, y aparte es azul, ya no es verde, wey, es azul, de seguro está más barato la verga, wey, vamos y hacemos cola, un vergal, y nos ahorramos 10 centavos por litro a la verga, que pedo si no vengo a la verga, lo mismo pasa, lo mismo pasa, wey, con la raza que va y hace súper como en cinco súper diferentes a la verga, y se va hasta el pinche mercado Garmende y la chingada, wey, wey, a menos que no, que andes en patineta va a funcionar esa madre, wey, si andas en carro te van a seguir metiendo la verga con la gasolina, la verga, wey, ¿sabes? ¿Quién chingados hace esas pinches ecuaciones, wey, a quién le pregunta a esa raza, wey, no mames, wey, pinche raza, wey, pero, digo, se entiende porque vivimos en un pinche país muy jodido, wey, estamos bien jodidos, les repito, nos tienen el rifle ensartado hasta el fondo, rolling in the deep, como dice la L, ¿Qué pasa, wey? Mejor, wey, mejor, wey, mejor hay que enfocarnos, wey, en las putas cundinas, wey, ahí está el pedo, wey, hay que enfocarnos en las cundinas para salir del puto hoyo, la verga, wey, esa es la lógica que aplica en un verga al de mexicano, wey, para empezar, para empezar, si saben que la puta cundina es la misma verga de dinero, ¿sabes? Aparte siempre el más jodido sale a renunciar en verga y se entiende al número uno, wey, a ver, ese es el más jodido de todos, denle chance, no sea el cagazón, wey. Si saben que esa madre es el mismo pinche dinero, aparte pagas más, wey, o sea, no es como que inviertas, ah, voy a invertir en la cundina, la verga, para sacar unos dos mil bolas, no, es el mismo puto dinero y te sale más caro a la verga, ¿por qué, wey? Porque le tienes que pagar el número cero a un verga que organiza la pinche cundina, wey, ¿sabes? Pagas más a la verga, estás pagando un interés bien alto como el 180, ¿cuánto? 180 por ciento, ¿no? Anual. Total, wey, que ese cabrón, wey, que organiza la cundina no es cualquier pendejo, no, no, pura verga, wey, no cualquier pendejo organiza una cundina, antes sí, antes sí, ahorita pura verga, wey, tienes que tener conectos con sicarios, el narco y la verga, porque yo supe ahí un cabrón que tuvo que levantar un verga que no quería pagar su número, wey, o sea, ya le han dado el dinero, tú quieres levantarlo a la verga, ¿sabes? No es mamá, ahorita cualquier pendejo no hace cundina, no me vengan con esas mamás, no cualquier pendejo hace pinches cundinas, no cualquier pendejo, no cualquier, y ese vato que organiza las cundinas es el mismo verga o la misma señora, wey, de las oficinas, o la típica tía, wey, que te vende el pinche topper, wey, te vende el dela, wey, el everywhere, el everybody, que se haga revendiéndote el pinche yafra, el cafra, la jirafra, wey, que se jala con el Mary Kay, wey, la María Carey, wey, el pinche, la Whitney Houston, Daddy Yankee, la verga, wey, te venden un putal de mamada, wey, te venden los pinches zapatos, wey, que la follérea fantasía, wey, que la follérea la cruda realidad y la verga, wey, te vende toda la, wey, es la misma ruca, wey, que le terminas comprando puras pinches pendejadas, wey, puras pendejadas, wey, todo lo que le compran, wey, no, y aparte te quiere meter a las, es la misma que te quiere meter a las redes de mercadeo, wey, que el pinche Iquiani, wey, que el Miani, el Temazcani, la verga, wey, que el Ensacta, wey, que el YesExacta, que te el Ensarta y la verga, wey, le terminas, le terminas comprando puras pendejadas que están arrumbadas a la verga, wey, si te van, si te van, si te van a vender pendejadas, wey, que te vendan pendejadas chingonas a la verga, wey, si te las van a encasquetar, pues encasquetame algo bien verga, wey, locuras pendejadas de que el separador de yemas de huevo, ¿a qué verga los tiene? El quita corazones de cebolla, verga, wey, ni tiene corazón a cebolla la verga, el penalechuga, wey, vete a la verga y no se pierda esa madre, gracias.